Hola, ¿cómo están mis sirenas y sirenos? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lola Love Si me sigues en Instagram, entonces sabes que llegamos a la tercera ronda de NYX Face Awards de los Top 12 Y ahorita te voy a estar enseñando lo que me llegaron en esas cajotas Y como verán, me cambié el color de cabello a este moradito porque ya me había enfadado el azul Pero para no extrañarlo tanto, me dejé acá un mechoncito Como verán, como verán, es una colita de sirena, como yo le digo Colita de sirena No sé si me convence o no, si me gusta, no sé, no sé Aquí díganme en los comentarios si les gustó Porque la verdad, no sé cuánto tiempo me lo voy a dejar Porque la mera neta es que extraño mi color rojo Mi rojo hermoso Este, no sé si quiero el rojo fuerte, vibrante O uno más como rosado, como un rose red O como un rojo vino, no sé No sé, pero por ahorita, pues morado Bueno, pues sí, vamos a abrir las cajas Bueno, primero vamos a abrir la caja de Target Una tarjeta de Target En la primera caja que me mandaron me dieron una tarjeta de 50 dólares En la segunda me dieron una tarjeta de 100 Y esta supongo que son 150 No sé, digo, yo haciendo cuentas Vamos a ver Oh my god Estoy mal, estuve mal Son 250 dólares Para Target O sea, qué chido Qué chido Muchas gracias, Target A ver qué sigue Papel Papel Tissue Y tissue Y más tissue Wow, my god Tissue Everywhere Ya miré algo que me llamó la atención Porque es de mi color favorito Que es el azul verde Miren nomás Miren nomás Qué hermosura de color Y estas son unas almohaditas Vienen dos almohadas Muy preciosas No sé qué viene aquí Porque está Este Cerrado Sellado O envuelto, digo Envuelto Así es que vamos a abrirlo Oh, un espejo He querido este espejito Por mucho tiempo Y ahora ya lo tengo Yes Tenemos otra cosa Que viene envuelta Esto es como para almacenar Todos tus videos Todos tus clips O sea, es bien importante Para uno que es youtuber Tener este almacenamiento Para los videos Para los clips Y todo eso Así es que esto Es genial Genial Yo ya tengo una Pero es más chiquita Y es bien necesario Y me encanta Viene este paquetito Envuelto Misterioso Que parece como un bebé Rock goodbye baby On the tree top When the wind blows It's a carrot It's a carrot To draw Ah, anyways Muy bonita Y suavecita Y los colores O sea, los colores Me encantan Y ahora sí Vamos a abrir La caja de NYX ¿Cómo que yo? Jejeje Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay adentro? Bubble wrap Primero tenemos este certificado De NYX Y dice Felicidades Lola Por tu reto De paranormal Activity Tu look Super natural Nos dio Escalofríos Tú tienes el poder De pasar A la siguiente ronda Claro que sí Poder de sirena Aquí tenemos este Paquetito envuelto Otra vez Así es que vamos A abrir Oh my freaking god Oh my lord Miren nomás Ese No, no puedo Ay, no tengo ni palabras Me llegó una tablet Una tablet Que Ay, no, no Qué emoción Qué emoción La veraneta Ok Quiero llorar Qué chillón Qué chillón Es que es un Es una bendición La veraneta Que ya No para de chillar No para de chillar Pero miren nomás Bueno Ya estamos de vuelta Me disculpan Que fui a Retocarme el maquillaje Porque pues Me hicieron chillar Me hicieron chillar Este Pero muchas gracias A HTC Por esta tablet Este Ya saben Como ya se dieron cuenta Soy bien sentimental Bien chillona Y pues Qué Qué le vamos a hacer La verdad que Como les decía No quiero chillar No quiero chillar Otra vez Como les decía Esto es una bendición La verdad Esa oportunidad pues Es una bendición Que le agradezco a Dios Por esta Bendición Bueno ya Ya Vamos a pasar Vamos a pasar a la siguiente cosa Miren aquí estoy Ahora vamos con GHD Que tiene una bolsita aquí Colgando Es como un cepillo O algo así Pero primero quiero ver Este cepillito Oh Look how fancy Fancy Ya me dieron la secadora La enchinadora Y la laseadora Ahora vamos a ver Qué hay aquí Y está bien suavecito Uh Viene con dos GHD No le gusta mi cabello Me lo arranco Es una curling wand No estoy segura Cómo se dice en español Pero Aquí díganme En los comentarios Luego tenemos esta Que es vintage pink A ver qué hay adentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh es otra laseadora Y es rosita Muy bonita Muy bonita Y aquí tenemos A Redken Y tenemos un hairspray Tenemos Una pomada Tenemos Un Aceitito Y tenemos Una loción Para el pelo Y Por último Tenemos un Spray Del mar ¿Eh? Del mar Un sea spray Porque obviamente Soy sirena Ahora vamos a abrir La cajita de Lulus Y hice Lola Love Con un corazoncito Qué bonito A ver si no me corto un dedo Uh Qué bonito Es como un Collar para la cabeza Una piedrita bonita Mira qué bonita Parezco princesa Y aquí tenemos A Clarisonic Si no miraron Mi primer video Clarisonic Nos dio Esta Clarisonic Mía Y ahora nos dieron Este kit Que viene con un limpiador Facial Para iluminar la cara Viene con un serum Y también viene con una mascarilla Que se descarapela Muy muy buena Y ahora tenemos Y ahora tenemos a Lola Tenemos más zapatos Vamos a abrir el zapato misterioso ¡Tarán! Miren qué bonito está Tiene una correa aquí Y es como de terciopelo Muy muy bonito Ahora vamos a pasar al maquillaje Maquillaje Aquí tenemos la caja Número uno De cinco Vamos a abrirla ¡Oh, nice! Ok Los voy a enseñar Tenemos todos estos colores De body glasses Muy muy bonitos Y tenemos más bases Para maquillaje De todos estos colores Muy bonitos Siempre digo muy bonitos Pero es que Está todo muy bonito Tenemos sombras Tenemos delineadores De diferentes colores El lápiz Tenemos estos Para los labios Que son hidratantes Para los labios De diferentes colores Jumbo ¡Ay! Y aquí tenemos este spray Para fijar el maquillaje Tenemos un primer Para las pestañas Y también tenemos Mascara Terminamos con la caja Número uno Ahora vamos a pasar A la caja número dos Tenemos polvos De maquillaje Diferentes colores Tenemos rubores De crema Para los cachetitos Tenemos más Lip glasses Y tenemos Pestañas Y tenemos Framer para la cara Tenemos más lápices Para las cejas Porque las cejas Tienen que estar perfectas Obviamente Y tenemos también Este Elixir Para la piel Y iluminadores En líquido Ya los quiero probar Terminamos con la caja Número dos Ahora vamos a pasar A la caja Número tres Oh ¿Qué tenemos aquí? Tenemos más Mascaras Más rímel Para pestañas Tenemos delineador Blanco Delineador negro Tenemos Correctores Para los ojos Tenemos Más labiales De bonitos colores Tenemos Más labiales Hermosos Y por último Y por último Este Toallitas Desmaquillantes Y pomada Para la ceja Terminamos con la Carta número tres Ahora vamos a pasar A la carta número cuatro Un set Un set como de pinta uñas Que tiene como Perlitas Y tenemos Más jumbo pencils Me encantan estos Y tenemos Más sombras Para los ojos Paquetes diferentes Como color plateado Y las sombras Están súper bonitas Son como metálicas Brillositas Tenemos un azul Un rojo cobrizo Un dorado Un color menta Muy bonito Te los quiero probar Y por último Tenemos Otras dos cajitas De pinta uñas Yo ni sabía Que NYX Hacía pinta uñas Y tienen como Perlitas Como va a poner Arribita Muy bonito Y también tenemos Un desmaquillante De ojos Terminamos con la Caja número cuatro Ahora vamos a pasar Por la última caja Que es la número cinco Y ven Todos estos Iluminadores De la cara Tenemos bronceadores Mates Y así Tenemos más Uy Airen Estas sombras Que hermosas Colores azules Como de mar Como de sirena Tenemos Este Rubores Para los cachetitos Bien bonitos Tenemos más rubores Tenemos iluminadores Y por último Tenemos Sombras en lápices Diferentes colores Y eso fue todo Fue muchas Muchísimas cosas Y Es Es como Increíble Para mi es increíble Es Es que no se ni que decir Esto es como La verdad es como Un sueño Un sueño Estoy soñando Pellíscate Y si Todo gracias a ustedes Por todo el amor Por todo el apoyo Por todos los votos Por todo Es que es Muy bonito No chilles No chilles Las quiero muchísimo Las amo demasiado No se imaginan Cuanto Significa para mi Eso Soy bien chillona La verdad Pero ya Tengo que respirar Pero bueno Son 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 Lagrimitas De felicidad Que no se me pongan triste Son de felicidad Mejor me pongo los lentes Para que no me miren chillar Ay si Y también estoy muy agradecida Por todos los Patrocinadores De Lulu Lola Redkin GHD HTC Clarisonic Target NYX O sea Todos Audio Network Muchísimas gracias Y bueno El reto para nuestro próximo video Para esta ronda Número 3 Lo van a estar anunciando En julio 10 Estoy emocionada Nerviosa Y todo Y el video va a estar aquí En mi canal En julio 24 Así es que No se les olvide Venir a checar Y otra vez Espero tener todo su amor Todo su apoyo Todas sus buenas vibras Para que este reino de sirenas Llegue a los top 6 Si se puede Bueno mis sirenas Espero que este video Les haya gustado mucho Que lo disfrutaron Como yo lo disfruté Obviamente Este Si les gustó No se les olvide Dame un pulgarcito Y tampoco se les olvide Suscribirse a mi canal Que es gratis Aquí en este botoncito Que miran por ahí abajo Ese rojito Pucha like Suscríbete Para que te conviertas En una de mis sirenas Y si quieres estar más En contacto conmigo No se te olvide De seguirme en mi Facebook Instagram Y Twitter Aquí abajito Te voy a estar dejando Todas mis redes sociales Para que me sigas Ya saben que las quiero mucho Pero muchísimo Así es que se me cuidan Se me cuidan mucho Y ahí nos vemos En mi próximo video Nada Que vamos a abrir Bueno eso fue todo Para la caja de Target Muchas gracias No puedo ni hablar Ya Ay wey Que feo copete Ay Soy bien chillona No se olvide Suscribirse a mi canal Que es gratis Es gratis Aquí en este botoncito Y miras Por ahí abajo Ese rojito Ay no puedo ni hablar Ese se me está acabando Acabando el oxígeno Ay no puedo ni hablar Ay no puedo ni hablar Ay no puedo ni hablar